El rector de la Facultad de Ciencias Políticas de París Richard de Cuan permitió que todos nosotros, profesores y estudiantes, viviésemos una maravillosa aventura intelectual. Me enteré de su muerte a las 2 de la mañana. Y sí, fue un shock. Un gran hombre, no solo en la facultad, nos ha dejado. Fotografías de de Cuan, de 53 años, fueron colgadas en la facultad. La policía de Nueva York abrió una investigación el martes para aclarar las causas de su muerte. El académico estaba en la ciudad para asistir a una conferencia en la Universidad de Columbia.